Qué gusto saludarles nuevamente el Pastor Quillono para platicar sobre el poder de la oración con ustedes. Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras y sería sólo principio de dolores. Él claramente estableció que el mundo estaría en conflicto y que en medio de todo ese conflicto habrían seguidores que estarían orando y haciendo brillar su reino en medio de la confusión de este mundo. Sin duda alguna, el conflicto no es solamente militar, no es solamente económico, político, educativo. Aún se da en el plano espiritual. Se da en las casas, se da en las familias, se da en el trabajo, en la educación, aún en las iglesias. Es un conflicto mucho más profundo que una guerra militar. Y en este conflicto, el cristiano sólo puede hallar seguridad cuando acude a Jesucristo, cuando entrega su vida al príncipe de paz, quien dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta noche vamos a platicar con un cantante, con un músico, docente, padre de una señorita que acaba de graduarse de químico clínico biólogo y que ha venido delante de ustedes para glorificar el nombre de Dios y solamente el nombre de Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz El apóstol Santiago comenta que las guerras vienen porque nosotros tenemos pasiones, concupiscencias, codicias por el dominio. Es irónico porque no aprendemos a tener dominio propio y queremos dominar a los demás. La única manera para asegurar la paz, la paz que sólo Dios sabe dar, es cuando una persona entrega su vida completamente a la voluntad de Dios manifestada a través de la vida, la enseñanza y la obra de Jesucristo. Y es precisamente de esto que hablaremos con Pavel Semaninsky, nuestro invitado de honor en esta noche. Gracias, Pavel. Gracias por la invitación, Pastor. Cuéntanos algo de ti, Pavel. Estamos ansiosos de escucharte, pero queremos conocer tu trasfondo familiar, nacional. Estoy aquí en México unos 16 años. Llegamos aquí con esposa, con dos hijas, para trabajar aquí en la Universidad de Montemarinos. Y aquí Dios nos regaló un varón, que ya cumplió 15 años. Y estamos disfrutando de esta labor que estamos haciendo y disfrutando del compañerismo de amigos que tenemos aquí. Y estamos trabajando en la Escuela de Música y compartiendo y aprendiendo en el mismo momento. Pavel, tú naciste en un hogar cristiano y aprendiste a orar desde pequeño. ¿Qué ha llegado a ser para ti la oración? Oh, Esteban, puedo dar muchos sinónimos. Primero es la comunicación con Dios. Puedo hablar como con padre, con amigo. Puedo contar mis tristezas, mis alegrías. Y yo creo que también es como conexión al poder. Así como estamos cargando el celular con un cable, entonces cuando ya está la pila acabada, tú conectas y ves cómo está recargando. Entonces, cuando ya no tienes fuerza, cuando ya no sabes qué hacer, a dónde ir, arrodillas y dices, Padre Celestial, ayuda. Yo no sé futuro, ya no sé qué me espera en el futuro cercano, pero tú sabes, guía mis pasos, porque tú solamente sabes. Estoy orando por familia, por hijos, por padres, por iglesia, por trabajo. Todo puedo decir y sé que oración tiene un poder, es una arma en un campo de batalla invisible. Todavía no podemos explicar en detalles que está haciendo oración, pero tiene gran poder, estoy seguro en esto. Y podemos usarlo, está al alcance de todos, es gratuito. De hecho, el acceso hasta el trono de la gracia de Dios fue comprado por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Amén. Y Él intercede delante del Padre para que nuestras oraciones, conforme a su voluntad, puedan ser contestadas abundantemente. Es otro milagro. A veces no sabemos qué decir, pero solamente arrodillamos. Y Dios sabe nuestro corazón, nuestra posición, sabe qué queremos, aún no sabemos cómo expresar. Y el Santo Espíritu presenta nuestros suspiros y nuestros deseos, aún cuando no podemos explicar en los detalles. Es un milagro. Maravilloso. Tenemos un intercesor en el cielo y tenemos un intercesor en la tierra. En nuestro corazón sí lo hemos aceptado, que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuéntanos algo de una experiencia personal donde tú hayas visto palpablemente la gracia divina manifestada en oración. Esperaba esta pregunta y quiero decir que manifestación de Dios en mi vida está diariamente. Voy a decir una cosa, una ilustración. Como director de orquesta me tocó salir con un grupo de muchachos a unos viajes largos. Entonces, participar en una logística de organización. Entonces, cuando alguien invita, entonces debemos procurar que hay transporte, a ver cuánto cuesta, a dónde vamos, cuánto cuesta, luego hospedaje, luego alimentos. Y bueno, mira, si autobús, unas 40 personas. Entonces, una parada mínimo 100 pesos por persona. Entonces, 40, ya es 4 mil. Tres veces al día comerse un viaje, un largo, unos ya cuántos miles salen, ¿no? Y luego de regreso, y ahí de instancia, entonces sale un presupuesto enorme. Entonces, piensas, ¿dónde voy a tomar este dinero? Digo, tenemos este presupuesto para sacar el grupo. Porque sabes qué puede pasar. Si sacas un grupo y no puedes alimentar, va a pasar lo mismo con lo que pasó con israelitas en desierto. ¿Para qué nos sacaste? Ahí en Montemarillo teníamos todo, y aquí no tenemos nada que comer. Entonces, hay que proveer de todo. Y entonces, cuando ves que estás muy limitado para organizar algo, para unas 40 personas. Pero cuando veo que ahorita en tiempo de sequía, cuando hay falta de agua, de lluvia, yo estoy pensando cómo Dios está alimentando tantas personas, vamos a decir, en Montemarillos, en este municipio, en Nuevo León, cuántas miles de personas. Y dando agua, dando pan diario. Entonces, decir que Dios manifestó en tal año de una forma especial, sí, claro, tengo esas experiencias, pero será injusto decir que Dios actuó solamente ahí. Dios actúa diariamente, y hay que tener esos ojos abiertos para decir, sí, Dios, mira qué maravilla haces en mi vida. Primero, me das vida, me das salud. Cuando comenzó pandemia, cuando me preguntaron, ¿cómo estás? Digo, si tengo salud, ya con esto. Porque cuántas personas estaban enfermas. Y tú estás con salud, ya con esto. Pavel, por lo que has dicho, entiendo que Dios se manifiesta no solamente en cosas maravillosas, sobrenaturales, sino en los pequeños detalles de la vida que son cotidianas, naturales, aparentemente la tenemos ya, y no damos gracias a Dios por tener la vida, por tener la juventud, por tener un trabajo, por tener, que son milagros de Dios, pero en forma, manifestado en forma cotidiana, en forma que aparentemente el trabajo lo obtuve porque mis esfuerzos, mis talentos, la vida porque como y tengo provisión, pero realmente cada día es un milagro de Dios. ¿A eso te refieres? Sí, hay que ver cosas extraordinarias en cosas ordinarias que para nosotros parece que es ordinarias. Y como ya mencionaste que soy ucraniano, soy de Ucrania, y cuando veo lo que está pasando en mi país actualmente y veo algunos posts que escriben en redes sociales, dicen, no sabíamos que éramos felices, que no sabíamos que éramos ricos cuando teníamos todo esto. Entonces, tristemente estamos valorando estas cosas extraordinarias, diarios, que Dios nos da cuando perdemos. Debemos que aprender a ser agradecidos y ver cosas extraordinarias que tenemos en la vida cuando tenemos y ser agradecidos por eso. Porque será injusto, otra vez quiero repetir, decir que Dios manifestó en tal momento de mi vida y en otro momento que no se manifestó. Por favor, Dios se está manifestando diariamente en cada instante. Si puedes despertarse y tener un día más es un milagro. Vida es un milagro. Tener salud es un milagro. Tener comida, pan en la mesa es un milagro de Dios. Y hay que agradecer por eso. Tener paz, tener libertad por tantas cosas podemos hacer, por familia, por amigos, por oportunidades de trabajar. Es todo. No podemos decir que es por sentado, ahí está, entonces ahí se debe estar. Y a ver Dios, ¿cuándo me vas a manifestar en mi vida con una cosa extraordinaria? Esto es por lo que debes agradecer. Y tristemente valoramos cuando perdemos. Sí, es verdad. Y hablando de Ucrania, aquí hemos estado orando, hay mucha gente, muchas iglesias alrededor del mundo orando por Ucrania. Y se han hecho colectas, se han hecho, se han enviado y son manifestaciones de la gracia de Dios a través del cariño que la gente tenga, la compasión y la simpatía por todos aquellos que sufren y lloran en una guerra injusta. Sí, sí, sí. En este programa de oración quiero destacar el poder de oración. Y quiero agradecer a todas las personas que se acercaron, preguntaron cómo estoy yo, cómo está mi familia, cómo están mis amigos, cómo está el país. Y cuando dicen estoy orando por tus familiares, por tus amigos, porque yo sinceramente creo que oración tiene poder cuando nosotros no reconocemos y no entendemos en su plenitud. Porque oración, quiero repetir, es una arma en un campo invisible. Como Eliseo vio un ejército que su siervo no podría ver, así lo mismo pasa con oración. Porque me cuentan experiencias ahí en Ucrania cuando disparan y bala no llega. Cuando Dios cuida y suceden milagros, milagros en la vida, y ahí es donde entra oración. Porque no sabemos a dónde se llega, pero realmente oración es una arma que está funcionando en este campo de batalla, que no podemos ver y no podemos medir y no podemos entender hasta plenamente qué está pasando. Exactamente. Por eso invitamos, queridos, a que nos unamos en oración, oremos los unos por los otros. Recuerden que tenemos este privilegio, este poder en las manos de poder invocar al Dios vivo y podemos hacer de esto un arma secreta que pueda usar las fuentes de poder divinas para poder salir más que vencedores en esta guerra que tenemos todos, que se manifiesta también en guerras militares, pero también hay una guerra interior poderosa, hogares que están siendo destruidos y ahí es donde necesitamos reforzar las oraciones, someternos a la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia para que venga el reino de gracia a cada corazón. Así que invitamos para que ustedes envíen sus pedidos de oración y sus agradecimientos para que podamos glorificar juntos a Dios. recuerden que hay un grupo de damas lindísimas que oran por esas, se unen a ustedes en esas oraciones y un servidor también pidiéndonos solamente por lo que ustedes están diciendo sino por más cosas para gloria de Dios conforme al Espíritu va guiando la oración. Así que el caso en Ucrania no solamente es abundancia de oraciones también ha llegado ayuda. Cuéntanos algo de cómo las oraciones y los corazones que han contribuido alrededor del mundo para que sea menos doloroso el conflicto que está viviendo Ucrania en estos momentos. ¿Cuántos días tenemos ya de...? Hoy es día 84 de la guerra. 84. Entonces, guerra no ha terminado. Quiero pedir que muestran dos mapas si pueden ser tan amables dos mapas. El primer mapa demuestra el inicio de la guerra que comenzó 24 de febrero y ahí con color rojo rosa pueden ver cómo estaba atacado el país desde el norte este y sur del país. Ahí ven en centro capital Kiev y ahí al lado más o menos ahí donde está color azul está Bucha Universidad Adventista en Ucrania y así comenzó la guerra 84 días atrás. En otro mapa pueden ver la situación actual como está en dos días 16 de mayo ahí ven como que no lograron sus metas desde el norte deberían retirar sus tropas y ahorita están atacando desde este desde sureste y desde el sur y bueno ¿qué nos dice este mapa? Nos dice muchas cosas primero que hay sufrimiento si hay guerra hay dolor hay desplazamiento hay angustia hay dolor hay muerte hay destrucción y ahí en este mapa pueden ver en el centro está donde está rojo por ahí por al lado pero ahí en el centro está un lugar Dnepr Dnepro o Dnepropetrovsk si es decir exactamente ahí puede canalizar ayuda para personas quienes están en iglesia hay un centro caritativo en este lugar y cuando me preguntaron ¿cómo podemos ayudar? entonces podría canalizar recursos para que en este centro podrían distribuir porque mira vienen personas que están en estas situaciones de guerra algunos están por dos semanas cuando era comenzó febrero ese mes bastante frío todavía ahora no es tanto pero en este mes está bastante frío estaban en sótanos y cuentan testimonios que tenían siete personas dos cajas de galletas un poco de agua y se alcanzó para siete días y todos comieron y no se acababa entonces Dios manifestando en otras maneras diferentes maneras en Ciudad Mariupol cuando personas estaban saliendo dicen y que extraordinario en esto es una ciudad de trescientos mil personas veintitrés dicen que murieron ahí salir de ahí era imposible y cuando cuando salen entonces es un milagro tener vida y cuando llegan ahí vienen así con ropa como salieron asustados quizá ni siquiera tienen documentos pero a veces si tienen entonces ahí deben recibir ayuda y mira en este lugar es un centro de distribución de ayuda ayudan ahí cada iglesia es un centro de refugio donde antes eran bancas para sentar ahora son camas para dormir porque llegan y deben tener un lugar para tomar duch para vivir para dormir y están ahí por un tiempo y van a otro lado buscando su futuro vienen personas de diferentes edades niños ancianos y deben recibir esta ayuda y están ayudando leí hice una página que se llama esperanza ucrania 2022 y ahí de vez en cuando estoy repasteando lo que están publicando en este centro caritativo puede repetir esperanza ucrania 2022 entonces en esta página de vez en cuando estoy compartiendo algunas iniciativas que hace iglesia de hecho hoy quiero presentar por lo menos tres a cuales estoy canalizando apoyando es uno de proyectos es este centro donde se reciben ayuda y luego dan ayuda ahí en el lugar de Dnipropetrovsky y también llevan llevan a lugares más complicados de donde personas no pueden salir si alguien desea movido por el Espíritu de Dios a donar algo como puede llegar a este primer proyecto no alcanzamos poner todos los datos del banco pero quizá puedan poner mi teléfono y si alguien tiene disposición de colaborar en esta situación puedo orientar como hacer esto tú nos has planteado que tienes tres proyectos este sería el primero de ellos quiero decir algo me gustó una frase que escuché de un pastor a donde no pueden ir nuestros pasos pueden ir nuestros pesos o los dólares también también Dolores pero eso no mejor si no pasos no pueden ir nuestros pesos por eso podemos primero hablando de oración y de milagros debemos ser agradecidos a Dios por el cotidiano que tenemos porque es algo extraordinario y como parte de la oración el Espíritu de Dios también nos mueve a dar y es ahí donde nosotros puesto que valoramos esa paz valoramos el trabajo valoramos lo que tenemos compartimos lo mucho o lo poco que tengamos con aquellos que están necesitados la diferencia entre que cuando estamos viviendo en paz en libertad con personas que viven ahí leyendo lo que escriben dicen no sabemos si vamos a vivir mañana las personas que llegaron hoy los militares que están ahí en retenes no sabemos si veremos mañana entonces primer proyecto cuando vienen es primer auxilio ayudar a personas porque ya perdieron todo imagínate una pareja anciana dice en este escrito dice tenían granja tenían vacas tenían ganado todo y luego llegaron militares y dicen deben que salir de acá hay que refugiarse urgentemente porque está muy peligroso y deberían dejar abrir todo para que esas bestias van a donde puedan ir y dice una pareja ancianos 80 años como comenzar la vida de nuevo perdiendo todo a veces algunos salen porque ya casa está destruida por completo luego no tienen a donde regresar a donde ir como comenzar la vida nueva y más si no tienen esperanza y en este momento iglesia ahí donde mencioné abrieron puertas para decir no solamente de o no solamente ayudar con pan físico también con pan espiritual ese sería el segundo proyecto para Ucrania en el caso que tú estás ayudando a coordinar digamos en estos tres proyectos canalizar canalizar el segundo proyecto sería biblias en ucraniano para Ucrania entonces es algo interesante que este proyecto de hecho surgió aquí en latinoamérica una persona que vive en costa rica se llama Liz Polianco de alguna forma milagrosa contactó estaba buscando un ucraniano para tener un contacto y bueno encontramos yo creo que Dios hizo su labor entonces yo me sentí conmovido voy a decir la historia el origen de este proyecto es una señora predicadora evangelista esposa de pastor persona muy activa y tienen muchos seguidores en redes sociales predica diariamente tiene su grupo de oración está predicando dando conferencias y en una conferencia una pareja quería ver personalmente pero no logró de llegar no conocían entre sí y la persona de esta pareja vio un sueño donde vio a esta persona a Liz que estaba llevando biblias no estaba llegando a Ucrania bueno no voy a decir detalles yo creo que esta historia puede ser publicada con los detalles aquí en redes de UNI pero llegó a Ucrania a la frontera y estaba corriendo y tenía dos rollos en sus manos y entonces llegó a dos soldados y estaba uno blanco otro moreno entonces entregó a uno y a otro uno se abrió y otro se sorprendió y cuando se abrieron ahí estaba el mapa el mapa es mapa de refugio mapa de refugio entonces la persona cuando vio este sueño dice siento que Dios quiere decir para ti algo yo no sé qué pero yo vi este sueño aún no te conocí personalmente pero vi a ti entonces creo que Dios quiere decir y esta persona tomó tres días de ayuno para preguntar porque estaba inquieta estaba orando por Ucrania pero no no sabía qué hacer simplemente oraba pero Dios llevó más allá que oración y dice en tercer día entonces escuchó voz clara de Dios dice ¿qué tú tenías en tus manos en esos rollos que tenías tú tenías agua tú tenías ropa tú tenías medicamentos no ¿qué tú tenías? tú tenías el mapa de refugio todo el mundo va a dar ropa alimentos agua y todo esto pero las Biblias solamente pueden dar iglesia porque nadie va a dar Biblias porque el mapa de refugio soy yo refugio soy yo y está este refugio en palabra de Dios entonces realmente este servicio que están haciendo iglesia es servicio de Jesús porque él estaba satisfaciendo necesidad de personas y luego decía sígame entonces esto lo que está sucediendo satisfacer necesidades dar lo que urgentemente se ocupan pero ir más allá porque no es suficiente porque vida es milagro y vida eterna es aún más milagro lo que Dios quiere dar Pablo entonces tenemos hasta ahorita dos proyectos que nos han mencionado tienes algunas fotos que nos muestren algo de estos proyectos antes de pasar al tercero porque hemos estado orando constantemente y creo que es la respuesta de Dios a muchas oraciones y debemos dar gloria a Dios por lo que en medio del dolor y el sufrimiento Dios está actuando a través de sus canales humanos así es participé en varias entrevistas donde traducía de contactaba con pastores con líderes con entusiastas con voluntarios que trabajan en Ucrania con esta iniciativa con este ministerio con Liz y hay otro grupo otro equipo que está recaudando fondos para comprar Biblias porque en Ucrania actualmente no hay forma de publicar no hay condiciones pero algo quedaba en bodegas entonces primero deberían comprar las Biblias todo lo que hay para comprar y es interesante que hay un interés espiritual esta situación se puso a rodillas del país entonces están buscando a Dios y cuando acudieron buscaron en centros bíblicos para comprar Biblias ya están comprando y ya no hay y si podemos ver fotos en una de las fotos bueno es lo que están viendo que está este proyecto más hay de las palabras vamos a ver esta imagen estaba traduciendo un pastor Gleb todas esas personas primera vez cruzaron la puerta de iglesia porque llegaron para recibir pan diario y también ofrecieron pan espiritual y dice para esas personas había solamente tres Biblias porque estaban dando de mano en mano para que puedan ver que lo que dice es verdad no están inventando entonces esas Biblias están pasando de mano a mano no pueden ni regalar ni comprar porque no hay o no hay recursos entonces esta iniciativa llevó Biblias a Ucrania para niños para adultos para los militares y aquí son imágenes evidencia que no solamente llega pan diario pero también pan espiritual y si una persona recibe la Biblia palabra de Dios esto significa que él quedará con esto y puede siempre estar con palabra de Dios y acudir ahí preguntar y tener contacto directo con Dios lo que Dios quiere decir a través de estas historias que maravilloso es un proyecto y hay forma de ayudar para esto sin duda alguna hay alguna forma en que ya lo hemos anunciado aquí en el programa pero sería bueno volver a remarcar esto hay alguna forma en que cualquiera puede donar por 7 dólares que done se compra una Biblia se quiere distribuir 40 mil Biblias eso es la meta mil Biblias durante 40 días y han estado orando y nos hemos unido en oración a este proyecto ahí estamos viendo la opción es esa imagen que puso Liz Polanco desde Costa Rica pero opción 1 y 2 es para bancos en Costa Rica luego 3 y 5 es opción internacional Paypal y cheque también y opción 4 y 6 es en Estados Unidos o sea si una persona quisiera donar puede emplear esos mecanismos para enviar dinero puede si no ha tomado nota puede regresar el video y puede ver y pararlo para ver así es la forma o también si alguien sabe cómo contactar aquí con con este centro de comunicación o también pueden contactar conmigo puedo facilitar y dar alguna asesoría como canalizar esta ayuda eso es muy bueno pavel cuál es tu número para que si hay alguien que quiere tener más información y quiere ayudar y no haya la manera quizás tú puedas ahí pueden compartir 826 162 7190 muy bien con un mensaje pueden puedes repetir nuevamente ahí está 826 162 7190 perfecto y bueno ahora hablemos del tercer proyecto que tienes en mente o que se ha tomado la iniciativa y que debemos podemos ayudar a este proyecto cuál es también mi inquietud y no solamente mi inquietud yo creo que la universidad está recaudando fondos para apoyar a universidad adventista en Buche ahí como vieron el primer mapa donde está capital ahí cerca está donde estaba azul ahí está ciudad Buche y como vieron se atacaron desde el norte en principio y esta parte estaba muy muy afectada destruida entonces podemos ver un video donde mientras estamos hablando claro si ponen el buscador y se ponen ciudad Buche pueden ver cómo está ciudad después de la guerra hay muchas imágenes no tan agradables entonces realmente esta ciudad estaba muy afectada en estos momentos de guerra muchos lugares destruidos muchas casas destruidas pero ahí está campus universitario en este campus cayó seis misiles pero no hicieron daño así mayor entonces algo que todavía pueden reparar no es destrucción total y es un milagro de Dios no hay tiempo para contar milagros que sucedieron ahí pero en primer instante sacaron evacuaron los estudiantes pero en instante llegaron otras personas que estaban viviendo alrededor buscando refugio pensaban que les va a pasar en uno o dos días pero quedaron ahí por par de semanas y Dios estaba haciendo milagros en vida de ellos no cristianos no adventistas estaban aprendiendo en esta situación creer en Dios orar en Dios entonces quedó dos familias de este campus ahí para atender a esas personas y estaban predicando enseñando y esas personas adquirieron fe a través de esta experiencia y este campus quedó afectado en alguna manera pero pero y está en situación para restaurar entonces requiere recursos y también hay estudiantes que salieron pero deben continuar su proyecto educativo y aquí en iglesia en Montemarelos anunciaron recaudación de fondos para Ucrania y entiendo que administración tomará decisión que esos recursos deben ir a la universidad y también tenemos video de rectora de esta universidad que está hablando de situación podemos ver también muy bien vamos a ver este video queridos amigos me gustaría poder invitarlos al pintoresco campus de la universidad adventista en Ucrania ubicado en el bosque de la ciudad de Bucha de la región de Kiev pero no puedo porque ahora estoy lejos de Bucha y lejos de Ucrania me encuentro en la universidad Friedensau en Alemania que abrió sus puertas a nuestros estudiantes y maestros para crear condiciones de vida seguras para que estudiemos y enseñemos mientras estamos aquí desde las ventanas del edificio que está a mis espaldas los estudiantes pueden ver una imagen completamente diferente a la que vieron el 24 de febrero del año 2022 cuando tuvimos que realizar una evacuación de emergencia de nuestro campus aquel día vimos un ataque aéreo donde helicópteros y aviones militares de enemigos bombardearon y atacaron en el aeropuerto que no está muy lejos de nuestra universidad después de estos hechos la administración de la institución decidió evacuar urgentemente a todos los estudiantes maestros y residentes del plantel durante el mes de marzo seguimos buscando lugares seguros para ubicar a nuestros estudiantes y el personal y el mes de abril nosotros logramos retomar el proceso educativo por la situación actual optamos por la educación en línea y nuestra prioridad es que el mayor número de estudiantes posible se puedan unir al proceso académico muchos de ellos nos han expresado su deseo de continuar estudiando el próximo año la mayoría de las familias de nuestros estudiantes perdieron sus medios de subsistencia por lo tanto este año estamos dándoles educación gratuita sin embargo estamos buscando ayuda financiera para pagar los salarios de los maestros y seguir apoyando a nuestra institución por supuesto nos está ayudando la iglesia mundial pero tenemos un déficit financiero por eso estamos agradecidos con todos los que están apoyando la educación adventista en Ucrania a estos jóvenes que quieren trabajar con dedicación para el señor y quieren adquirir habilidades profesionales en esta institución adventista estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por su apoyo financiero y por sus oraciones y les pedimos compartir nuestra petición de financiamiento para que más personas puedan contribuir al proyecto educativo de nuestros estudiantes les deseamos bendiciones de Dios y un cielo de paz sobre ustedes y es un gran esfuerzo que están haciendo ofrecer educación gratuito para que puedan seguir es un acto de fe y un paso de fe lo que están haciendo también restaurar el campus requiere ayuda yo creo que nuestra universidad hermana puede contribuir en esto y bueno todos los que están cooperando aportando en esto será una gran ayuda y yo creo que Dios recompensará a cada uno de nosotros y si alguien quiere quiere colaborar en este tercer proyecto ¿qué debe de hacer? digamos de cualquier proyecto pueden dar ofrenda si no directa ahí por las cuentas mencionadas a iglesia universitaria aquí y pero hacer mención que es para proyecto tal especificar a donde esta ofrenda y este dinero seguramente llegará a su destino en su momento y digamos si hay alguna duda alguien está indeciso de información por información aquí estamos pueden comunicarse contigo o contigo también si al programa pueden comunicarse entonces de esa manera podemos aclarar y canalizar pues la ayuda de todos hacia estas digamos zonas de gran necesidad estoy seguro que muchas personas van a poder compartir las grandes bendiciones que Dios les ha dado hacia estas personas que lo necesitan como hemos mencionado Pavel vamos a escuchar mientras enviamos nuestros pedidos de oración al programa y también nuestros agradecimientos vamos a escuchar un canto muy especial ¿cuál es ese canto que vamos a escuchar? este canto que estamos usando con permiso está grabado en ciudad Odessa en Ucrania y bueno se refleja de situación actual me impactó este canto bueno por imágenes sobre todo primero comienza con imagen donde hay trigo y campo y cielo de hecho es bandera de Ucrania es amarillo abajo y azul arriba que es precisamente el cielo el campo de trigo el cielo pero luego pueden ver situación que está pasando y se trata de oración entonces es llamado a oración y se repite muchas veces Dios ten misericordia de nosotros al final de este canto pueden ver el texto que es oración de Padre Nuestro invitación a oración y también hay una imagen ahí donde están personas orando estaban anunciando varias iniciativas de tener oración en el país en 40 días y esas personas que están orando se ven que no es por grabar video es realmente situación que viven personas en el país arrodillados pidiendo refugio en Dios y esta gran lección donde podemos buscar socorro ayuda refugio en el Euragías pidiendo a Dios su intervención si estas imágenes que vamos a ver son realmente impactantes puede es posible hay que tener discreción en cuanto a las imágenes si hay algún niño quizás no conviene que los vea pero sí que escuche este canto porque habla de lo más profundo de la necesidad del pueblo ucraniano levantando su voz al cielo para que Dios intervenga en este conflicto mientras enviamos expedidos de oración y agradecimientos escuchemos este canto conmigo Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Ha bendecido con muchas cosas y hace milagros que son naturales para nosotros pero cada día es un milagro de Dios tenemos alimento, amigos, familia donde vivir, agua, luz es una invitación a ser agradecidos y compartir todo lo que tenemos para poder ayudar a los más necesitados ¡Qué video tan impactante! ¡Qué imágenes! Y al último viene el Padre Nuestro en ucraniano porque somos hijos de un mismo Padre y podemos ayudar a nuestros hermanos y en medio de este combate, de esta guerra también hay momentos de felicidad para todos Este fin de semana también tenemos graduaciones en la Universidad de Montemorelos ¡Felicitamos a todos los graduandos! y rogamos a Dios que traiga a los seres queridos para celebrar y glorificar el nombre de Dios y que puedan regresar con bien a sus hogares También pedimos por Alejandro Herrera ¿Se acuerdan ustedes? Alejandro Herrera nos ha pedido que podamos decirles a ustedes que él está haciendo un taller un taller para padres de familia que tiene 12 sesiones y empieza el 31 de mayo y es cupo limitado lo imparte él mismo recuerden ustedes que él fue sacado por la gracia de Dios de las garras del vicio de la adicción y ahora comparte esas experiencias para ayudar a otras familias que tienen jóvenes en adicción Aquí están los datos la información que necesitas pasa la voz para aquellos hogares que están pasando por esta situación porque esto es precisamente una respuesta a la oración de su conversión de Alejandro Herrera También enviamos un saludo muy especial a las iglesias hispanas de Kansas, Missouri especialmente a la iglesia de Ebenezer y la iglesia latinoamericana que atiende el pastor Juan Acosta Un saludo para ustedes pastores a toda la hermandad de estas hermosas iglesias Ebenezer y latinoamericana un saludo cordial y nuestras oraciones para que Dios también derrame bendiciones para ustedes sobreabundante Entonces tenemos también los siguientes pedidos de oración que nos han llegado y agradecimientos Carlos Mario Pido oración por mí y mi esposa Ruth de la Cruz por mis hijos Grecia Carlos Jacinto Natalia y Carlos Arón Pido para que nuestra fe en Dios nunca nos falte y le sirvamos a él en su iglesia Amén Amén Además pido por la bebé Jimena que está en el hospital hace tres meses Pido por su mamá Yeli y su papá para que acepten a Jesús como salvador Estaremos orando nos uniremos a ti y también por tu familia Humberto Ramírez Buenas noches Pido por la salud de mi hermana ya que iniciará un tratamiento Vamos a orar por tu hermana Humberto Gaviota Hola Buenas noches Pido oración por mis hijos Jorge y Alondra para que Dios tenga misericordia de sus vidas y cumpla su voluntad en ellos Amén Gaviota Rubicela Rueda Buenas noches me encuentro muy enferma y hoy en la noche voy a pasar al quirófano Pido por favor una oración para que Dios pueda sanarme No te dejaremos estaremos orando por ti Rubicela Buenas noches el eterno les bendiga a todos soy Roque Sosa ¿Cómo está Roque? por favor incluya en sus oraciones al niño Irving Mera Sánchez tiene 10 años y en una ranchería de Hidalgo un toro lo embistió perdió un ojito y tiene varias fracturas en su cráneo está muy grave en el hospital general de Pachuca que el eterno en su amor y misericordia haga el milagro y permita que sane nos unimos a ti en oración vamos a orar por este pequeño que Dios dirija las manos de los médicos porque luz del Carmen ya se bautizó hemos estado orando y entonces luz se bautizó amén y gloria a Dios que Dios les bendiga Rosalía García pido oración por mi hermano Martín García Valderrábano y familia Rosalía un abrazo para ti a la lejanía porque conocemos tu familia y las amamos que Dios pueda escuchar nuestra oración por Martín García Ricardo HR buenas noches doy gracias a Dios porque mi hija el 15 de mayo cumplió 17 años pido oración por un trabajo muchas gracias Ricardo hemos orado por ti y seguiremos haciéndolo nos unimos a ti en oración Alicia Valadez deseo colocar en las manos del Señor a mi hijo Steve que el Señor ponga el deseo de estudiar en una de nuestras escuelas adventistas amén Ángela Ambrís bonita noche Dios les bendiga y los cuide les pido oración por mí y por mis hijos que Dios les dé buen corazón y vean por mí nos unimos a ti en oración Ángela también oramos por tu salud porque nos acordamos de ti y nos acordamos porque Dios es bueno y misericordioso y no nos olvida ninguno de nuestros pedidos de oración cae al suelo sino que Dios los escucha vamos a orar les invito que inclinen su rostro donde quiera que estés vamos a unirnos y hablar con el Dios Padre nuestro Pablo ¿quieres hacer una oración? yo termino con otra oración está bien mira Pastor es la vida cuantos momentos para celebrar y también cada uno tiene su lucha su guerra pero la oración tiene poder vamos a orar nuestro Padre estamos aquí hijos tuyos y agradecidos porque tú nos permitas estar en este momento en oración y unirse y unirse con tantos hermanos y hermanas para presentar nuestras alegrías también nuestras luchas cada persona que tomó decisión sentar en dispositivo escribir estas palabras era una oración también Pastor Esteban leo era otra oración y yo quiero también participar para que oración tiene este poder quiero participar y interceder por esas personas por sus alegrías por sus necesidades Señor escucha esas oraciones porque están escritas están pronunciadas y tú escuchaste tú sabes corazón de cada uno y situación de cada una de esas personas ayuda queremos pedir que estás cerca con ellos que escuchas que ayudas que sostienes a cada uno de ellos también estamos pidiendo por personas que están sufriendo en forma tan cruel en esta guerra queremos pedir que tus ángeles en doble porción están ahí y que puedan cuidar y que puedan calmar y que puedan terminar con este sufrimiento pero sabemos Señor que tú pronto vienes y nuestro hogar no es aquí estamos aquí como extranjeros como peregrinos pero nuestro hogar está en el cielo y queremos que regresas pronto que podemos estar contigo fortaleza esta esperanza en nuestros corazones pedimos en nombre de Jesús Amén Amén querido Padre Celestial tú que conoces cada corazón tú que miras lo que nosotros mismos no podemos tú que eres compasivo maravilloso y que nos has enviado a tu hijo a morir por nosotros y no lo escatimaste sino lo diste Señor como no nos vas a dar todo lo demás y aquí clamamos delante de tu presencia para que en primer lugar en medio de la guerra que cada uno de nosotros vivimos haya paz que sólo tu presencia ponga paz y gozo en nuestros hogares y en nuestro corazón porque tú estás al control Señor de nuestras vidas porque tú lo has prometido mi paz os dejo has dicho mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo tú lo has dicho Señor ¿quién como tú? te alabamos y entregamos nuestro corazón a ti en esta noche coloca la paz que sólo tú sabes dar y la alegría de tu presencia gobierne nuestros corazones Señor lo pedimos en el precioso nombre de tu hijo amado Jesús Amén Amén Pavel muchas gracias por compartir este testimonio con imágenes y cantos gracias tú tienes una promesa cada semana dejamos una promesa para que meditemos para que pensemos oremos por esta promesa hagamos la propia que la palabra escrita llegue a ser palabra viva en nosotros por medio de la fe y la oración ¿cuál es la promesa que tiene Pavel para nosotros? hay tantos pero hoy quiero compartir promesa que está en Evangelio de San Juan capítulo 14 desde el primer versículo no os angusties creed en Dios y creed también en mí en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir si no fuera así no os habría dicho que voy a preparar un lugar y después de ir y prepararlos un lugar vendré otra vez para llevarlos conmigo para que vosotros también estéis donde yo voy a estar ya sabéis el camino que lleva a donde yo voy me gustan esas palabras porque dice que nuestro lugar nuestra casa no es aquí estamos aquí de paz pero ahí tenemos un futuro mejor una esperanza gracias Pablo y gracias a ustedes queridos por estar un momento en la presencia de Dios en este programa y hallar paz recuerden ustedes que en los pequeños detalles de la vida podemos ver la presencia de Dios guiándonos no tengamos miedo Dios está al timón de nuestra vida si le hemos entregado en oración nuestra vida la gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes amén ven Señor Jesús y manifiesta tu gloria entre tus hijos amén amén